Es el tiempo exacto para vomitarte hoy Pude sobrevivir a tu erupción Se rompió nuestro umbilical cordón Puedo estar hoy de pie en un ciclo Hoy como un fénix me alas y alzaré De mis cenizas yo resurgiré No te acerques a mí, ya no estás en mi radar Me expulsaste una vez, ahora me toca ganar Me infravaloraste con tu ominosa actitud Estrangulando mi mente en plenitud Gracias a vos hoy conozco un renacer Me enseñaste a hacerme valer Como un fénix me alas y alzaré De mis cenizas yo resurgiré No te acerques a mí, ya no estás en mi radar Me expulsaste una vez, ahora me toca ganar No te acerques a mí, ya no estás en mi radar Me expulsaste una vez, ahora me toca ganar Fui ese cueste tan residual Al que usaste en tu periferia Tan irretento que me hiciste letal Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Me expulsaste una vez, ahora me toca ganar No te acerques a mí, ya no estás en mi radar No te acerques a mí, ya no estás en mi radar Me expulsaste una vez, ahora me toca ganar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Y ahora yo te acerques a mí, ya no estás en mi radar Gracias.